hola chicos y chicas como están aquí estamos en este nuevo vídeo como ya saben aquí estamos en este nuevo vídeo en este nuevo vídeo bueno les pero me le bajo aquí un poquito ok les enseñar todo lo que tiene free fire si todo lo que tienen ok vamos a poner aquí ok aquí pueden ver dos nivel 43 en platino 1 aquí en de clasificatoria estoy en oro no tengo ningún icono de heroico y ahí como bueno pues aquí en aquí nada pues vamos a empezar por los porcentes tengo loc i just borrow chero's wheels first park everything for the family another lap completed laura tengo el ritmo perfecto unirte a la batalla leon wofro connection established moco can you let me sing you the story skyden skyden no puedo aprender capela stefa fort andrew clu hasha niketa olivia miguel miguel eva adan ok todos los personajes que tengo aquí solo tengo este que es de la casa de papá aquí tengo este 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 bueno este me lo conseguí aquí con los tokens los tokens este que me lo dieron gratis semanal de así en las casas semanales de justin bieber lo dieron por días pero yo me lo conseguí para siempre por gastar diamantes este del pase este del pase este del pase este del pase anterior este un evento de la casa de papel un evento de la casa de papel un evento de la casa de papel aniversario día semanal este con los cubos mágicos este con los cubos mágicos esto de la casa de papel evento de la casa de papel esto lo daban gratis por hacer misiones y completar algo esto lo dan gratis esto de 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 la de la oro royal que estaba antes este en un evento que no me acuerdo como se llama pero estaba junto a la casa de papel pero un diferente evento capítulo ok este en los días semanales aquí este me lo conseguí en el oro royal este intentando conseguirme la pared glue en mi primera recarga pero de justin bieber o sea pero no me lo conseguí mejor decir y gastar mis diamantes en otra cosa este me lo conseguí con el pase este por cambiar tokens y este te lo dan cuando inicias una cuenta y este es el que ya tiene el personaje bueno yo uso este ok que tengo esta máscara de de este pase tengo esta del pase anterior esta del evento de la casa de papel que ahí está para que miren me puedo poner traje completo pero ok esta del evento de la casa de papel esta día semanal este cubo mágico o sea que va con esto de su día es la única cosa que me ha conseguido esto en el cuento de 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 la casa de papel esto de la casa de papel este ahí por unos tokens este de 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 como de de no me acuerdo de de del oro brillar de antes que estaba antes este de la casa de papel este y me conseguí intenta conseguirme algo y me conseguí esto menos estos lentes que me los conseguí en una caja en una caja este lo están dando gratis este ahí en los en las cajas que te dan gratis ahí por hacer misiones te la dan gratis pero yo la aquí la tengo esto me lo conseguí gratis ok aquí nada bueno vamos a venir por aquí tengo este que me lo conseguí no me acuerdo donde en un en un evento que estaban ahí por el lucis esto lo daban gratis este del del pase que hay este bueno ese pase la verdad me lo conseguí un pvp que no lo grabé o este del pase anterior este de este del cuarto aniversario esto lo daban gratis este también este porque no este si lo dieron gratis por hacer misiones este tuve que cambiar unos tokens y ya pues este es normal aquí tenemos a este a este que lo daban gratis junto al cabello o sea este tengo este día semanal siete días ahora son cinco días los que tienes que esperar para que te lo de bueno en el sexto día o sea mañana voy a tener otra caja el que me toca este de Justin Bieber este del pase el pase anterior este de la casa de papel el evento de la casa de papel cuarto aniversario día día semanal cubos mágicos el evento de la casa de papel el evento de la casa de papel esto lo dan gratis con esos tokens rojos esta de del oro royal de antes este con el evento que estaba junto a la casa de papel pero es un diferente evento este me lo conseguí intentando agarrar la arma evolutiva que no les voy a decir si la tuve o no porque estuviera brindando algo bueno este ahí por cambiar unos tokens este día semanal este me lo conseguí intentando conseguirme el ala delta de dragón que es vieja la verdad esta unos tokens rojos este de las de esas cajas este con los tokens rojos la verdad fue mi primera camisa la primera camisa que tuve aquí este en el oro royal este en el pase anterior pase de hoy este gratis por completar misiones y ahí intentando meter goles y ahí intentando meter goles en algo este del pase anterior pase de hoy este gratis lo estaban dando gratis no sé si todavía lo dan creo que sí no sé no me acuerdo la verdad bueno este el pase anterior anterior o sea el pase antes de este este lo dan gratis por cambiar tokens este este bueno este es de un pase este este por cambiar tokens este te lo dan gratis cuando inicies una cuenta este este por iniciar un día allí dieron escoger si el de hombre o de mujer yo escogí el de hombre este me lo conseguí ahí en una caja este por hacer misiones del evento bulla que está este en el oro brillar oro brillar una caja una caja pase este es el normal vamos a ir este es el pase este es el día semanal Justin Bieber pase anterior este es el pase momento de la casa de papel casa de papel casa de ah no llanto loco bueno de cuarto aniversario día semanal como mágico ni un casa de papel casa de papel esto me lo conseguí gratis bueno 47 horas una caja este lo deaban gratis este de oro brillar antes estaba antes este estaba junto al evento de la casa de papel ese evento que yo les dije este para que vean ok este tokens rojos día semanal tokens rojos en la tienda en la tienda que hay ahí de ropa tokens rojos ah no este me lo regalaron por subir de nivel caja tokens rojos oro brillar ah ah no en el evento hasta que dije que tenía que hacer algo este token solo me pude conseguir los zapatos y y obviamente el pantalón esto daban gratis por hacer misiones te lo daban gratis aquí esto te lo dan gratis cuando haces misiones cuando inicias una cuenta este oro brillar este es el que dije de ese de ese pecho daban de escoger y que yo escogí el de hombre que la verdad no se puede ya no se porque y eso es el normal que hay aquí los zapatos de jonas no sabio estos zapatos semanales estos de justin bieber del pase de que está de pase bueno este es del pase que está este es del pase pasado cadera de papel bueno aquí no voy a decir nada solo solo voy a andar enseñando porque la verdad miren miren yo 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 me quería conseguir una camisa pero me he conseguido esto muy bien esta y estos son los normales enseñe estos verdad y estos son los normales ahora aquí en colección aquí en colección tenemos esta esta que la verdad me gusta mucho y la conseguí esta por recarga esta del pase esta de pase esta de las la regalan esta me la conseguí en un evento pero la regalaron esta una tienda ahí de colección fue la primera mochila que yo tuve que gastar diamantes bueno esta no me costó diamantes pero tuve que recargarme algo así como que cuesta este del pase que esta pero ya saben la barata la que no cuesta dinero la que no cuesta diamantes para conseguir esta es la la de pase anterior no saben no saben esta es la normal me voy a poner esta porque ok tengo esta caja esta 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 me la conseguí en el evento bulla esta me la conseguí en el evento que esta esta intentando conseguirme el criminal rojo jajaja neon osea el criminal rojo neon o no se ah no el neon esta me tengo este 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 de sushi no me gusta bueno esto me lo de uso bueno aqui esta esta a la a la derta que es la unica aqui tenemos esta esto del pase esto lo daban gratis yo pense que era un algo para fotos de perfil Pero no Yo estoy en vivo por hacer misiones Esta la daban gratis por sobrevivir Minutos Pase anterior Gratis Gratis Ahí con la rederta Menos menos Y este cuando me lo conseguí No mames No me acuerdo cuando me lo conseguí O como No se Esta pues Déjame ver aquí Lo que Lo que O aquí Y la otra Y la otra patineta Y la otra patineta Luego donde me conseguí yo la otra patineta We What the fuck What the fuck Donde me conseguí Esta patineta O si No me acuerdo No me acuerdo Por favor dime que todavía estás Oh shit Oh ya se fue Era en ese evento Donde ahí salían unas Unas cuentas Y me lo conseguí Y me conseguí esto Y esto de sushi No me gusta la verdad Bueno pero Ya me pongo esta solo por ponerme una Bueno esta de Joker porque Esta bonita En motes esta Por recarga Este por recarga Este me corto diamante O sea miren Este motel La verdad Cuando lo usas Como que Enseña ahí Como que si estuvieras haciendo Un poco La lagartija O sea miren Tengo los dreos Traqueados Pero este Ni un O sea ya vieron Ahí como que se para Un poquito Como que si estuviera Viendo la lagartija Pero no es Este En el evento de Shiva Que ya la quitaron Este Corazón Me lo conseguí gratis Este Yo creo que era de rebaja Este es del pase de hoy Justin Bieber CR7 Y este huerteleta Me lo dieron gratis Para gastar diamantes Nada Nada Bueno Aquí en colección La verdad Solo voy a poner así Para Ustedes miren Ya Ok Aquí La verdad Tengo un montón Así que solo Lo le voy a dar así Ahí estamos No Ah No mames We No No mames Bueno Si Mejor Si Aquí Ahí está Tengo más Ah no Tengo más Que aquí Música Nada Importante Aquí Nada Nada Importante Aquí Mascota Bueno Como ustedes ven Ya tengo algo Veterano En mi cuenta Que es súper veterano Obviamente Nada Te lo tengo Te lo tengo 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y ya Eso es todo Ok Aquí Aquí Armas Como ustedes ven Ya aquí Tengo la arma evolutiva Como ustedes pueden ver La tengo La tengo Nivel Cuatro Ok Esta tengo Esta Y esta Y esta Que es la normal Bueno aquí solo les voy a enseñar así Así porque No tengo muchos skins Así que se digan Para las armas Pero Me sirve Me sirve Sirven las armas Que tengan skins Aquí nada En otra cuenta La tenía Pero Bueno Bueno Es loco Equipado Para la guerra Esta me gusta De Joker Pero yo me puse esto Ok Ok Nada Una doble vector Por 17 días Que Esta de pase Miren Que fea Esta ni siquiera Tiene atributo Ah no Si tiene Precisión Eso es lo malo Tiene mala precisión Ni un Ay Chupa Aquí nada Bueno Aquí solo les voy a enseñar Esto Esto Y es que son muchas armas We No mames We Ok Aquí tengo esto 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 Espérate No Esto Esto Aquí tengo esto Nuevamente dos Este Y del pase De Ok Aquí en puños Nada Obviamente Aquí en pared Aquí en esto Tengo esto Aquí en pared Esto La verdad Me voy a Mañana Mañana La verdad Aquí Donde Aquí Voy a que Si me aparece Buya Les estoy diciendo Para que miren O sea Esta pared Ya la tengo La tengo Porque me la voy a conseguir Mañana Obviamente Ni un Así Aquí en armas Armas En otros No importa La verdad Aquí Aquí no importa No mames Wey No mames Wey Bueno y para que solo Y para que este video No sea solo así Como mostrando Mostrando Mi Mi cuenta Mostrando Mi cuenta Vamos a jugar No sé Vamos a jugar Una partida Ok Para que Nada No se lo crean Esto sería Y aquí Pues la verdad Solo tengo que esperar 23 horas Con 8 minutos Y 36 segundos Ok Para mañana Recargarme Y ya tengo Eso por aquí Yo les digo Que la voy a tener Así que Ya eso sería Todo Por Este Día Nos vemos En este video Más bien Este día Dije yo Nos vemos En un próximo video Chicos y chicas Bye